Es el Fischer Ahora me tiran mierda, ya estoy acostumbrado Que todo mundo hable de mi por todos lados Buenas o malas opiniones No me importa nada con que escuche mis canciones Ahora me tiran mierda, ya estoy acostumbrado Que todo mundo hable de mi por todos lados Buenas o malas opiniones No me importa nada con que escuche mis canciones ¿Dónde quedaron esos que eran mis amigos? Deben estar tirando hate, pobres resentidos Deben de estar escondidos, avergonzados ¿De qué? De que no pudieron conmigo Todo lo he dado por ellos Pero ellos mismos me pusieron la mano en el cuello Esto es una pedrada al cielo Si te quieres desquitar, que te sirva de consuelo Tengo las cartas en el duelo Si te descuidas, puedes caer hasta el suelo No es fácil estar en el juego Tienes que ser constante y meterle muchos huevos Más vale solo que mal acompañado Por conveniencia muchos están a mi lado ¿Cuántos amigos me han fallado? Si me pongo a contar me faltarían más de dos en la mano Bola de gusanos, carroñeros Lamentable que los llame compañeros Siempre los puse primero Pero los necesité y de pronto se me fueron Y aprendí a no necesitar Y si la gente quiere decora, va a apoyar La mano te va a dar Y no por conveniencia te va a abandonar Ahora me tiran mierda Ya estoy acostumbrado Que todo mundo hable de mí por todos lados Buenas o malas opiniones No me importa nada con que escuchen mis canciones Ahora me tiran mierda Ya estoy acostumbrado Que todo mundo hable de mí por todos lados Buenas o malas opiniones No me importa nada con que escuchen mis canciones Ya nadie se preocupa por lo que siento Ni saben si me agrito cuando no van a mi evento En que momento cambiaron conmigo Yo no me considero un mal amigo Todo es verdad, no es mentira lo que digo Yo voy tranquilo, por eso no la complico Y si no me conoces cierra el pinche pico No es fácil ser yo, como te lo explico Me subo al escenario y le prendo fuego al micro Es la realidad, cruda la verdad Adiós envidia, adiós falsedad Que pena que por envidia pierdan mi amistad Después llegan a quererla acomodar Y aunque pidan perdón no los voy a perdonar Así de fácil lo voy a lograr No pierdo la esperanza de pronto triunfar Lo que yo escribo es de corazón Cada letra, cada frase de esta canción Adiós hipocresía, mamá me da su bendición A esos perros los ignoro es falta de atención Los que están conmigo tienen la noción Yo nunca olvido quien me dio su apoyo sin condición Un chingo de respeto pa' todo mi bandón 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 Gracias por ver el video.